Dolores de cabeza, de cervicales, problemas respiratorios, del corazón, insomnio... ¿Y qué tiene que ver todo esto con el dentista? Pues todo, porque muchas dolencias tienen su origen en un problema bucodental. La salud bucodental afecta a la salud en general, porque un problema en la boca puede provocar dolencias en el resto del cuerpo. El 20 de marzo es el día mundial de la salud bucodental y queremos aprovechar la ocasión para subrayar la importancia de hacer al menos una visita anual a su dentista. Al igual que todos vigilamos aspectos importantes de nuestro cuerpo, como la presión arterial o el nivel de glucosa, no debemos descuidar la importancia que tiene la salud de nuestra boca para nuestro cuerpo. Porque todo comienza aquí. Boca sana, cuerpo sana. En el Día Mundial de la Salud Bucodental, desde el Consejo General de Colegios Dentistas de España queremos destacar la importancia del cuidado de la boca. Y no olvide consultar un brazo del dentista de confianza periódicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!